El gobierno de Biden niega haber ofrecido una amnistía a Nicolás Maduro por IFM Noticias. El gobierno del presidente Joe Biden ha negado la información entregada por el Wall Street Journal en la que se revelaba que se habría ofrecido una amnistía a la cúpula del gobierno chavista por una transición del poder en Venezuela. Eso no es cierto. No hemos hecho ninguna oferta a la amnistía a Maduro ni a otras personas tras las elecciones, afirmó Vedán Pater, portavoz de acuntos del Departamento de Estado. Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, también negó el llamado a ofrecimiento de amnistía a Maduro, pero sí recalcó que el presidente de Venezuela debe reconocer los resultados. Al respecto, la portavoz afirmó, han pasado dos semanas desde las elecciones. Está muy claro para la mayoría del pueblo venezolano, Estados Unidos y un número creciente de países que Edmundo obtuvo la mayor cantidad de votos. Maduro debe reconocerlo. Sin embargo, se ha informado que el gobierno Biden tiene unas amplias ofertas para presionar a Maduro. Hay diferentes versiones de una posible salida de Maduro y sus colaboradores, principales. Se han hablado de un exilio en Panamá y una negociación para legalizar parte de la oportuna que los chavistas tienen en diferentes bancos del mundo. También se ha insinuado que hay una mediación secreta en Colombia, México y Brasil, pero no se ha confirmado nada en concreto. La líder de la oposición María Corina Machado ha sido vaticana afirmar que se negociaría con el régimen de Maduro, partiendo que se respete el resultado del 28 de junio y una transición pacífica y ordenada. Por favor, sus comentarios acerca de la situación de Venezuela, de la posición de Estados Unidos, la posición de Colombia, Brasil y México. Suscríbete a MG Noticias. Si te gustó el contenido y la información de este video, dale like, activa la campanita para recibir las últimas notificaciones. Y por último y más importante, colabónanos con nuestro proyecto a través de un Supertax. Muchas gracias. ¡Gracias!